¿En qué consiste el trabajo de un ayudante de producción? Este cargo es una de las salidas profesionales que se abren directamente al terminar tu grado superior en producción de audiovisuales y espectáculos. Es el componente esencial que hace posible que los proyectos salgan adelante. Su rol es realmente importante detrás de las cámaras. Son perfiles capaces de trabajar en modo multitarea. Resuelven todo tipo de gestiones sobre la marcha y garantizan que el equipo pueda concentrarse en crear todo lo que aparecerá en la pantalla. Por ejemplo, los ayudantes de producción colaboran estrechamente con el director, el equipo técnico y el elenco, asegurándose de que todo fluya. Analizamos sus principales funciones. Detrás del escenario, los ayudantes de producción se dedican a buscar localizaciones increíbles, calendarizar todas las actividades, controlar el presupuesto, dar vida a la visión del director, proponer ideas y no perder detalle. El cargo superior en producción de audiovisuales y espectáculos de Universae será tu comienzo para trabajar en un entorno creativo lleno de cada vez más posibilidades. Te esperamos.